De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa te estoy mirando Que estando despierto te estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De esa chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa te estoy mirando Que estando despierto te estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Detente Cada vez que quiero yo abrazarte Uno, dos y tres Detente Eso no está bien Te dices Una y otra vez No juegues No juegues más Porque vas a perder Si me dices que no De nuevo mi amor Muy lejos me iré Sigo Y a probarte Que te quiero Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Detente Tú no crees que puedo ser sincero Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Detente Una y otra vez Detente Tú no crees que puedo ser sincero Uno, dos y tres Detente Tienes que decir Eso no está bien Me dices Una y otra vez Vamos allá Cada vez que quiero yo besarte Uno, dos y tres Es otoño Los amantes Ya se fueron Las hojas De los árboles Cubren el campo Sus voces Amorosas Ya no se escuchan El verano Ya se fue Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán Vendrán Otros veranos Vendrán Otros amores Pero siempre En mi ser Vivirá Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Mi amor de ser Vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. ¡Gracias! 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 Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres, si conseguimos, nos den permiso, vamos a la germen. Música Y si una vez sufrí y también lloré, ya no casaré jamás. Música Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres, si conseguimos, nos den permiso, vamos a la germen. Música Tú eres mi novia, yo tengo un hijo, por este tipo me compraré, mucho helado y mucho dulce y te olvidaré. Música Ya somos novios, nos casaremos, tal vez tendremos un niño o tres, si conseguimos, nos den permiso, vamos a la germen. Y dice... Muchacha de luna, bañada en rocío, allí en tu inocencia te quiero besar, camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Sentiré en tu cuerpo, sentir tu tristeza, tu forma de amar, sentir tu tristeza, tu forma de amar. Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar. La 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 la, 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 la 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 la. Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Sentiré en tu cuerpo, sentir tu tristeza, sentir tu tristeza, tu forma de amar. Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar. Muchacha de luna, bañada en rocío, allí en tu inocencia te quiero besar. Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Sentiré en tu cuerpo, refugio y tibieza, sentir tu tristeza, tu forma de amar. Yo vi tu ternura sin saber quién eras, fuiste primavera en mi despertar. La 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 la, 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 la 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 la. Camina sin prisa tu naturaleza, muchacha traviesa, muchacha del mar. Vamos, vamos, que se vea. Camina, comamba, 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 plaga, plaga, plaga. No me acuerdo cómo y cuándo, pero te empecé a querer Solo me llevo pensando, cuando te veré otra vez No sé si pasó en febrero o pasó en el mes de abril Desde entonces yo te quiero, desde entonces soy feliz Yo voy a meterme en tu corazón y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón Bien recuerdo que ese día no sabía ni qué decir Porque no se me ocurría nada por mirarte a ti Cuando te tomé la mano, yo no lo podía creer Porque se me hacía lejano que te fuera a conocer Yo voy a meterme en tu corazón y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón Yo voy a meterme en tu corazón y voy a quererte dulcemente Yo voy a meterme en tu corazón y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón y serás feliz eternamente Yo voy a meterme en tu corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacán y la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ruedas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate La cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de chineres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañita Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar Salte del agua mujer, vente a la arena a jugar Que un tiburón te puede alcanzar Ay, 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 que te come el tiburón mamá Ay, 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 que te agarre el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañita Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañita Un tiburón quiere comer De mi peñejo no va a poner Salte del agua mujer, vente contigo a jugar Que el agua o el coco yo te voy a dar Ay, 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 que te come el tiburón mamá Ay, 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 que te agarre el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañita Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañita A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre me tenía su rajita de canela Y ella siempre me decía No te la puedo dar, no te la puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Ella siempre me decía No te la puedo dar, se te puede quemar La rajita de canela A Marina le gustaba A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre me tenía su rajita de canela Y ella siempre me decía No te la puedo dar, no te la puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me tenía su rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba, no te la puedo dar Ella siempre me decía La rajita de canela A Marina le gustaba ¡Ey! 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 La rajita de canela 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 Ay, primo Nacho, quiero amanecer, con mi guitarra cantando, quiero amanecer, con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer, allá por Chapala, quiero amanecer, con mis camacas bailando, quiero amanecer, con mis amigos parrandeando, quiero amanecer, pero no trabajando, quiero amanecer, quiero amanecer. Ay primo Nacho, quiero amanecer con la guitarra cantando Quiero amanecer con mis amigos parrandeando Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando Quiero amanecer allá por Chapada Quiero amanecer con mis chamacas bailando Quiero amanecer con mis amigos parrandeando Quiero amanecer pero no trabajando Quiero amanecer, quiero amanecer Oye, el canto de las olas del mar Que vienen a cantar para ti Diciendo así Siento La brisa de mi mar tropical Y viene a decirte mujer Cantando así Mazatlán Ay mi Mazatlán Perlita escondida Entre los encantos del agua del mar azul Mazatlán 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 En tus playas En tus playas En tu canción Me enamoré Tú fuiste La que me supo comprender en mi afán Mazatlán Tú fuiste Tú fuiste La que me dio bellos amores Y así podré cantar Mazatlán Mazatlán Ay mi Mazatlán Perlita divina Que supo darme Mi amor soñador Oye Yo canto mi dicha Porque en tus playas Con pasión Me enamoré Ay Cómo Vamos Vamos megapísoano Escú estimates Cómo Cómo zeigt Mi Escú 노 No ó Tú fuiste la que me supo comprender en mi afán Tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar Mazatlán, ay mi Mazatlán Perlita divina que supo darme mi amor soñado Oye, yo canto mi dicha Porque en tus playas con pasión me enamoré Mazatlán, ay mi Mazatlán Mazatlán, ay mi Mazatlán El tabaco, mi abuelo Ya acabó El tabaco, mi abuelo Ya acabó El tabaco, mi abuelo Ya acabó Me bendito No Mazatlán Me bendito No Mazatlán Me bendito No Mazatlán Me bendito ¡Aguita! 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 Tranquifero No Mazatlán No Mazatlán El tabaco, mi abuelo Se acabó Se acabó El tabaco, mi abuelo Se acabó El tabaco, mi abuelo Se acabó El tabaco, mi abuelo Se acabó Y me bendito No Mazatlán Y me bendito No Maz Fighting ¡Aguita! filipointe A nerf Filipointe silp intens If ti 품 Filult ktoś ¡Gracias! 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 ¡Gracias!